¿De qué tamaño es tu amor? ¿Cuánto vale para mí? Si tuviera que comprarlo Y haber perdido la opción Anda y dime por favor ¿Cuánto vale una ilusión? Aunque sea para vivir ¿De qué tamaño es tu amor? Dime sin ningún temor Que yo atento esperaré Dímelo cariño Que me estoy muriendo Que yo te quiero a ti Dime cariñito Te lo estoy pidiendo Ya no soporto el dolor Ni esta loca tentación Que voy sintiendo por ti Dímelo cariño Que me estás matando Anda papito Dilo cariñito Te estoy esperando ¿De qué tamaño eres tu? ¿Cuánto valdría un cielo azul? Si un día le faltas el sol ¿De qué tamaño es tu amor? Si esta es tu condición Regálame una sonrisa Como una rosa sin sol O al primavera sin flor Mi corazón que no llore Si le quitas su razón ¿De qué tamaño es tu amor? Que es muy grande para mí Me pregunto cada vez Dímelo cariño Que me estoy muriendo Que yo te adoro a ti Dime cariñito Te lo estoy pidiendo ¿De qué tamaño eres tu amor? ¿De qué tamaño eres tu? ¿Cuánto valdría un cielo azul? Si un día le faltas el sol Dímelo cariño Que me estás matando Que yo te quiero a ti Dilo cariñito Te estoy esperando ¿De qué tamaño eres tu? ¿Cuánto valdría un cielo azul? Si un día le faltas el sol Bueno papi Yo creo que me oíste ¿Queramos? Ok